Tras los nombramientos que realizó el gobernador Marco Mena en la Secretaría de Educación Pública y en el Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario, los nuevos titulares refrendaron su compromiso de trabajar en favor del Estado. Florentino Domínguez, quien fue nombrado como Secretario de Educación Pública, destacó que el diálogo será la mejor vía para fortalecer el sector. Bueno, yo creo que es un asunto de diálogo permanente, si algo tiene el profe es eso, la permanente voluntad y habilidad para dialogar con todos, eso es lo que voy a hacer. Estableceré diálogo y nexos de comunicación con todos y con todas. Por su parte, Manuel Camacho Higareda, nuevo coordinador general del CEPUEDE, señaló que asume con responsabilidad el nuevo encargo para dar resultados. La oportunidad de contribuir al desarrollo de Tlaxcala es algo que se debe atesorar, yo lo atesoro profundamente, vamos a poner toda nuestra energía, nuestro empeño, nuestro conocimiento y sobre todo nuestra convicción de que el rumbo de Tlaxcala tiene que ser el desarrollo. Y desde la capacitación para el empleo, la promoción del empleo y el desarrollo comunitario, mucho podemos aportar para lograr el objetivo de la reducción de pobreza extrema, como lo ha fijado el señor gobernador. Florentino Domínguez Ordóñez se ha desempeñado en la Administración Pública como secretario de Gobierno, director general de Educación de la CPUCED, director del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos y coordinador del CEPUEDE, mientras que Manuel Camacho Higareda tiene experiencia como profesor, investigador y coordinador del posgrado en Política y Acción Pública del Centro de Estudios Políticos y Sociales del Colegio de Tlaxcala AC y secretario de Educación Pública. Con información de Adán Morales, Ahora Noticias. Adán Morales, Ahora Noticias.